Galo, no podemos dejar de hablar de Cuca, porque eres miembro fundador de esa banda, si no me equivoco, y yo quisiera que nos hablaras de esos primeros años, que si no me equivoco fue de la década de los 90, cómo empieza todo, cómo empieza este movimiento en Guadalajara, porque ustedes los firma Culebra, y es como sacan este disco y empiezan a tener una carrera cada vez más sólida, y platícanos un poco cómo fue el nacimiento de Cuca. Pues, cada uno de nosotros ya habíamos estado en otras bandas, unas más importantes que otras, Carlitos pues venía de Ciudad Obregón, en una banda exitosa en el rollo metalero, José estaba en Mask, o había estado en Mask, y Nacho y yo, yo conocí, yo tenía una banda de metal que se llamaba Soldier, Soldado, y tuvimos un cambio de baterista, y al final de Soldier invitamos a Nacho, que yo ya lo había conocido, Nacho y yo teníamos en común el amor por Led Zeppelin, yo así como amo a los Dodgers, él ama a Led Zeppelin, y es su religión, para mí es mi banda favorita, pero para él es algo más allá, y nunca había conocido a una persona con tanto conocimiento y saberte todas las rolas, todas, absolutamente todas las rolas, todos los feels de batería, todo, y era como, este güey, ¿cómo le hace? John Bonham es John Bonham. Y teníamos 17, 18 años, se acercaba Soldier, hacemos otra banda, este, me roba a Nacho Azul Violeta, Nacho se va a tocar Azul Violeta, y yo me quedo sin banda, yo ya había conocido a Carlitos Avilés, e intentamos hacer algo con Nacho, lo más curioso es que Nacho no le gustaba cómo tocaba Carlos Avilés el bajo, y Carlos no le gustaba cómo tocaba Nacho la batería, eran dos escuelas muy diferentes, Black Sabbath era una onda, y Led Zeppelin era, aunque quieras, era mucho más bluesero Led Zeppelin, este, pues no, no funcionó, y dejé de tocar un rato, y me acuerdo muy bien que me clavé mucho en, compré un procesador, nunca había tenido un procesador, y escuchaba muchísimo a Steve Stevens, de Billy Idol, y entonces trataba de entender cómo usaba los efectos, y un día llega Carlos a mi casa, me dice, oye Galo, quiero hablar contigo, y yo, pásate, ¿qué pasó? Ya fuimos a mi recámara, y ahí estaba el ampli con el procesador, y no recuerdo si era un CD, o un cassette de Rebel Yell de Billy Idol. Sí, en ese disco en particular es donde Steve Stevens toca muy cabrón. Sí, sí, sí. Producido por Keith Forsey, muy buen disco, muy buen disco. Sí, sí. Y me dice Carlos, oye, fíjate que coincidí y conocí a José Forse, ¿te acuerdas? El vocalista de Mask. Yo, ah, sí, sí me acuerdo. Y dice, oye, pues, estamos platicando de hacer una banda, y está tocando el bola, la batería, o sea, estamos pensando en invitar al bola, pero parece que el bola se va a ir, entonces, pues, yo te propuse a ti, y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo voy si va Nacho, o sea, yo me voy a jalar a Nacho. Ah, pinche galo, no, 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 y digo, güey, hay que darle, güey. ¿Qué están tocando? No, pues, mira, estamos hasta la madre de The Cure, de Soda Stereo, o sea, hay muchísimas bandas, es como, es como el movimiento actual, no es como medio ese rollo, The Cure y Soda Stereo rifaban. Y a nosotros, pues, la verdad es que a ninguno nos apasionaba eso, de hecho, yo tenía mucha confusión del rock en español, porque no se abría el abanico, siempre era como muy, muy por el mismo camino, ¿no? O sea, no había como rock, rock, rock con distorsión, con guitarra. Yo siendo guitarrista, pues, no entendía por qué no había como un, una mayor importancia con la guitarra, ¿no? Al rock que a mí me gustaba, de riffs, de distorsión. Y entonces, pinche Carlos voltea y ve el disco, y me dice, ¿te gusta Billy Idol? Ah, pues, haz de cuenta, traemos un piano así, me dice, que no era cierto, ¿no? Entonces, no me acuerdo si nos juntamos, el caso es que oí un cassette, pero a José le gustaba muchísimo B-52s y Divo y Frank Zappa, ¿no? Y él quería hacer como una mezcolanza de eso. Pero cuando a mí me decían rock, pues, yo decía, no, güey, pues, hay que serlo más rock, güey, ¿no? Que agreda un poco más. Y te voy a dar un ejemplo cantado, ¿no? O sea, él, por ejemplo, me muestra una rola que después era implacable y era como, tin, 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 como con una, como una estrato sin distorsión, ¿no? Entonces yo saqué las rolas, me acuerdo, y en el primer ensayo volteo con Nacho y digo, güey, listo, hay que hacer que esto truene. Pues claro que uno lo saqué, tin, 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 y yo entré y Nacho entra y casi se le salen los ojos a los dos, porque también creo que lo llevamos a otro lugar, ¿no? Nacho y yo ya nos conocíamos y lo llevamos a un lugar, pues, mucho más ruidoso, mucho más estridente. Y después miles y miles y miles de juntas, que agradezco mucho esa etapa de Cuca porque entendí lo que era un concepto, ¿no? Cuca se trataba de un concepto basado en algo. Y la pregunta mágica fue, ¿te gusta bailar? Y dije, no me gusta bailar, cabrón. Bueno, ¿te gusta? ¿Qué te gusta, no? Pues esto y esto y esto. Estaba de moda, por ejemplo, Living Color, que era medio sepelinesco, muchos fills de guitarra. Nacho decía que también le gustaba, pero José no le gustaban los fills. Y otra vez, ¿y te gusta bailar, cabrón? Pues no, ¿sabes qué? Le digo, lo único que me gusta, o sea, lo que me pone feliz y me hace sentir ganas de bailar, no es algo bailable, cabrón. O sea, no es algo que es como música para bailar. A mí me pone feliz y me hace bailar ACDC, cabrón. Esa es la música que me prende, cabrón. Me pone alegre. Entonces, todos nos quedamos viendo, ¿no? A mí también y a mí también. Entonces, estudiamos un poco cómo es la arquitectura, la estructura, el estilo de ACDC. Y entendimos que está el riff, está la voz, está el riff, y el solo, o sea, no hay fills más que cuando es el solo. Entonces, nos basamos en esa, pues en esa, en ese concepto, ¿no? Y todo lo tratamos de hacer a través de esos ojos, ¿no? De no pasar, o sea, cada quien hace una buena base sólida de la banda para cuando está la voz y la guitarra, pues casi siempre es líder cuando no hay voz. Y nos funcionó muy bien. O sea, la verdad es que todos entendíamos ese rollo. Y además de las letras, que eran bastante atrevidas para su momento, no lo podía creer, cabrón. O sea, realmente para mí, Cuca fue como, ahorita te lo puedo decir, como un error en el sistema, ¿no? Como que alguien se quedó jetón y nos metimos por la puerta, cabrón. Y era un, después te das cuenta que era algo que la gente necesitaba, ¿no? Como un desahogo, como que sí somos muchos que queremos y extrañemos el rock and roll. Y se, y se logró, se logró hacer un movimiento de culto, una banda fuerte underground. Y siempre nos tuvimos como en ese, en esa, en esa, en esa postura, creo. Nunca fue como una banda muy, muy, muy sobreexpuesta, ¿no? Oye, Galo, ¿y cuántos discos grabaste con Cuca? Grabé cinco discos de estudio y uno en vivo. O sea, gran parte de la discografía de la banda. Pues, si me preguntas, la mejor. Qué chido. A huevo. Oye, yo creo que también, ¿tú no crees que La Lupita tuvo algo que ver también con esta explosión de este rock un poco más duro, más con actitud, con distorsión, rock and rollero? Porque de alguna manera, pues, estaban en Culebra la Castañeda, estaba en Culebra Santa Sabina, estaba en Culebra la Cuca y estaba en Culebra la Lupita, de los que me acuerdo también el Tijuana no. Entonces, era un sello independiente con un poco más de agallas, ¿no? De actitud, de onda, entre protesta y concepto y todo este rollo. ¿Tú no crees que tuvo que ver un poco todo este asunto? Yo creo que Cuca no había ido a la Ciudad de México y La Lupita, el primer show que hicieron en su historia fue en Guadalajara, abriéndole a Cuca. Como tocaba el bola ahí y había una gran amistad con el bola, pasé a la Ciudad de México y Cuca ya estaba tocando aquí y nos estaba yendo bien, bien en clubs y antrillos, ¿no? Y yo creo que sin querer, o sea, no creo que se parezca Cuca y La Lupita ni Santa Sabina. De hecho, el primer lanzamiento de Culebra, la primera etapa fue La Lupita, Santa Sabina y Cuca. Creo que ninguna banda se parece y creo que fue algo que nadie vio venir, ni siquiera el departamento de ventas de BMG, porque hacían el fuchi, ¿eh? O sea, nos hacían el feo porque pues no éramos ni los más bonitos. O sea, no había como los estereotipos que buscaban en nuestro México de 1992. O sea, nadie se parecía a Ricky Martin. Digo, con todo respeto, ¿no? O sea, no éramos telenovela, ¿no? Oye, y además era una banda mucho más auténtica que prefabricada. Aunque ahorita esto que comentas de ACDC se nota que buscaron a lo mejor una idea o se basaron en algún concepto que también es muy válido, ¿no? Oye, y este, La Cuca también tronó, ¿no? Tronó después de que tú te saliste porque tuvieron varios años de descanso de pronto, ¿no? Ah, Cuca tuvo muchas broncas. O sea, Cuca, después del segundo disco, poco después del segundo disco que se lanzó, José se sale de Cuca. Y entonces nos afectó porque teníamos una gira, ¿no? Pero había tantas ganas como de la banda que quedábamos Nacho, Carlos y yo, que optamos, ¿no? Pues sabes qué, o sea, nos ha costado tanto trabajo. Nadie entendía por qué pasaban las cosas. Nos divertíamos mucho, respetábamos mucho y tenemos muchas ganas de continuar. Entonces, en una fecha en Tijuana de las últimas, abrió una banda en donde cantaba Alfonso Forz, el hermano de José. Claro. Y él se acercó a mí y me comentó, ¿sabes qué? Estoy enterrado que José los deja. Aquí estoy para lo que necesiten. Entonces, él se convirtió en el nuevo vocalista de Cuca y de ahí pasaron, me atrevo a decir, unos cinco años, yo creo, cuatro años de trabajo continuo. Hicimos un disco con Alfonso en donde hubo un parteaguas de la carrera de Cuca porque incluimos un tema que se llama La Balada. La Balada, como el son del dolor y varias rolas de Cuca o riffs de Cuca, yo los había hecho previo a que Cuca existiera y la balada era una de ellas. La hice y la tenía guardada, así como las rolas que te digo que están ahí guardadas. Cuando escucharon el demo de Cuca del tercer disco, un gran amigo de nosotros, locutor, nos comentó que estaba muy intenso el disco, que venía muy bien, muy fuerte, pero necesitábamos como una aspirina justo en medio. Me preguntó, ¿y no tienes como una rola tranquila, güey? Me acuerdo que dije, sí, sí tengo ahí varias ideas, pero déjame grabarla y te las presento. Pues incluimos esa rola, que era algo rarísimo para Cuca, no para, a lo mejor, para otro tipo de banda. El hacer una rola con una guitarra acústica que rompe un poco con todos estos conceptos que teníamos y como la línea que teníamos o deberíamos de manejar. Y ahí cambió muchísimo Cuca. O sea, cambió Cuca en una apertura. Era una rola oscura, el tema es oscuro. Este, no era una rola comercial en cuanto al tiempo que vivíamos. Era una rola con guitarra y voz, nada más. Y en este caso fue Alfonso. Alfonso. El que la grabó. Pues fue algo similar a lo que pasó con Mask. Porque también me acuerdo que de pronto, creo que Alfonso le hizo, le hizo el quite a José cuando se salió de Mask. Entró Alfonso a cantar también con Mask. Digo, eso pasó muchos años antes, como a mediados de los 80 cuando Com Rock. A lo lejos me acuerdo de algo similar. Lo que pasa es que nosotros teníamos muchos compromisos, ¿no? O sea, teníamos compromisos de gira. Este, a todos yo creo que nos agarró de sorpresa. Pero siempre hubo muchas ganas y había mucha unión en esos años. Oye, ¿y Nacho duró poco en Azul Violeta? No sabía que había tocado con Azul Violeta. Hicimos un proyecto después de Soldier, que se llamaba 40 grados. Y entramos al concurso de rock en tu idioma que hizo BMG, donde ganaron Los Amantes de Lola. Sí. De hecho, ahí conocimos a Los Amantes y me hice muy amigo del Gazú. Pero teníamos una banda que se llamaba 40 grados, donde tocaba Nacho a la batería. Richie de Belanova, el bajista. Estaba Rubén del Amor en los teclados. Y estaba Mario Cuevas, que ahora es más conocido como La Garra, que es un comediante y locutor. Él cantaba y estaba yo en la guitarra. Y cuando truenan a 40 grados, hicimos un proyecto, Nacho, Richie y yo. Y estaba funcionando, estaba caminando. Y de pronto los invitan a Azul Violeta. Y me vuelven a... Se me quedé solo ahí. Pero duró poco tiempo en Azul Violeta, Nacho. A eso me refiero. Yo creo que ha de haber durado a lo mejor un año, un año y medio. Está bueno. Social Journal, I am a Social Journal. Social Journal, I am a 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 Social Journal, I am